Descubriendo el mundo a través de huertas es la consigna viva del proyecto Manitas Emprendedoras, un espacio diseñado desde la ruralidad y para la ruralidad, el cual se ha desarrollado en la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa, plantel que realizó la clausura en medio de actividades en familia, protagonizadas por concursos y diversas actividades. Este proyecto se trata de trabajar desde el ambiente escolar, la huerta escolar, y que esto sea replicado en casa de los niños, donde durante el año se hicieron unas visitas a las huertas caseras y en este cierre entonces que se hizo un concurso de sancochos, donde ellos iban a utilizar el ingrediente principal, que eran los productos que durante el año cosecharon en sus huertas caseras. Yo estoy muy feliz porque fui un granador del proyecto de la huerta escolar y gracias a mis papás por la huerta. El espacio educativo que integra el saber teórico con la parte vivencial y real que se da en el entorno donde se fecundan, crecen y desarrollan las semillas, es una verdadera experiencia de aprendizaje, en el que no solo se cosechan frutos, también sueños, conexión social e integración familiar. La verdad es un proyecto que ha tenido mucha acogida por la comunidad educativa, por los padres de familia, porque primero está bajo el eje del cuidado del medio ambiente, segundo sobre la soberanía alimentaria, donde se ha tratado de que tanto los niños como los padres de familia tengan como esa conciencia de la importancia de alimentos saludables que ellos pueden cosechar en sus mismas parcelas, darles ese valor agregado donde saben que son unos alimentos que no tienen químicos, que son unos alimentos que son cosechados con amor para el sustento de su canasta familiar y así dejar a un lado como esa mentalidad de que todos lo tienen que venir a comprar al pueblo y que lo pueden hacer directamente en sus casas. El campo y la educación saben mejor cuando es tangible el resultado y se consume aprendizaje en medio de la riqueza productiva y medioambiental del territorio.